El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante la conferencia de este lunes, reconoció que hasta el momento no ha podido controlar la entrada de drogas y el contrabando a nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a dos años de su gobierno aún no han podido controlar el tráfico de drogas en los puertos del país. Sí, estamos limpiando de corrupción las aduanas. Horacio Duarte, el nuevo director de aduanas, tiene esa encomienda. Y lo mismo estamos haciendo con los puertos. La gira que tengo esta semana va a incluir una visita al puerto de Mazanich. Porque hay problemas de entrada de drogas, de drogas sintéticas de las más dañinas por los puertos nuestros. Nosotros no hemos podido tener control y vamos a atender este asunto en todos los puertos. Otro de los temas pendientes es el tráfico ilegal de combustible. Otro tema que tenemos es que todavía hay contrabando y hay contrabando de diésel, de gasolinas. Dio a conocer que realizará una gira de tabaco en los estados con mayor índice de violencia en el país. Que vamos a estar aquí mañana en la reunión de seguridad y en esta conferencia de prensa. Y miércoles, jueves y viernes vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y también la conferencia de prensa en Guanajuato, en Jalisco y en Colima para apoyar, para respaldar todas las acciones que se están llevando a cabo con el propósito de conseguir la paz y de proteger a los ciudadanos, de apoyar a la gente. El sábado regresará a la Ciudad de México. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.